El equipo logramos nosotros y creo que el sin sabor que puede quedarme es que es capaz si hubiese tenido el apoyo del iniciativo y económico, el equipo que se ha pasado y ese año no lo hicimos, entonces no, yo creo que nada, usted diría, ahora cumplimos dos meses, dos meses en 21 días, la verdad que según la verdad lo que tiene que hacer el doctor, el doctor ha hecho el máximo de compuestos por querer pagar, lamentablemente pues al estadio no da mucha gente, no hay, él aduce que no hay dinero, no sé, ponerle la pistola y irle morar, no podemos, así que, tratar de hablar con él de la mejor manera civilizadamente y tratar de realizar la situación porque yo creo que, yo creo que lo merecemos yo creo que lo que diga era porque de verdad era mi calidad, no me quieren, yo cuando voy a decir que ya no, ya no quería estar porque verdaderamente ellos están armando el equipo para darle torneado, ya con otra gente pensando también en quitar mi cuerpo a tener, así que, pues es decisión de ellos, y yo ya la había, ya la había leído desde hace siete meses atrás, cuando digo que no había ese, esa comunicación recíproca entre ellos, pero es decisión de ellos, yo creo que el trabajo ahora es por las personas y el trabajo que han hecho los jugadores, ha sido grande.